Y estuve encargado de las salas de entrenamiento en 68, específicamente en gimnasia. Y pues como verá, para mí es una fortuna volver a regresar a este local después de tanto tiempo y utilizarlo ahora para enseñanza de alumnas mexicanas para tratar de llegar al nivel que tienen en todo el mundo las gimnasias. La gimnasia mexicana es específicamente buena para esta mecánica porque es receptiva, sensible y sobre todo muy estética. Entonces, este gimnasio de aquí del Deportivo de Villa Olímpica lo utilizaron en las Olimpiadas para los entrenamientos. Claro que sí, también lo utilizaban como lugar de recreación o para checar el último detallito de sus ejercicios, ¿no? A ver, platíqueme un poco. ¡Eh, perfecto! Muy bien, muy bien. Es muy bonito escuchar los aplausos. A ver, Ivonne, ven para acá. Yo quiero platicar un poquito contigo mientras quitan los colchones porque tenemos otra cosa preparada que tienen que, pues, quitar el escenario, poner... ¡Ay, estás cansada! ¡Qué linda! Para que podamos observar la otra fase que es la gimnasia artística. ¿Ya respiraste un poquito? Sí. ¿Sí? A ver, vamos a platicar un poquitín. ¿Cuánto tiempo entrenas a la semana? Este... de 4 a 9. ¿De 4 a 9? ¿Todos los días? Pues ahorita sí estaba haciendo todos los días, pero... este... Cuando tienen competencias, ¿tienen que entrenar más seguido? Sí. ¿Sí? Para preparar todos los ejercicios, ¿verdad? ¿Sí? Y tú tienes rutinas diferentes en cada uno de los aparatos, supongo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el aparato que más te gusta? Pues piso. ¿Piso? Manos libres es lo que más te gusta. ¿Y después? Viga. ¿Viga? Es difícil la viga porque hay que mantener el equilibrio. Bueno, yo creo que ya están terminando de acomodar los colchones. Que pasen, por favor, todas a sus lugares para que podamos observar el ejercicio de... ¿cómo se llama? De gimnasia artística, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, le pido al profesor que venga conmigo y que todo mundo tome su lugar. Gracias, Ivonne. Muy bien. ¿Ahora qué vamos a hacer, maestro? Seguimos con una presentación de gimnasia rítmica deportiva, de categoría infantil hasta la juvenil y mayores, en cuatro aparatos específicos. Ajá. Empezamos con cuerda, sigue aro, después listón y al final pelota. A ver, maestro, explíqueme un poquitito qué es lo que está haciendo. Bueno, esto ya, aunque estoy en su pequeño error de coordinación, la gimnasia está haciendo elementos de dificultad mediana, que son totalmente diferentes de la medida de la técnica de gimnasia olímpica. Aquí la diferencia básica es que la olímpica se trabaja sobre aparatos y en la rítmica deportiva la gimnasta trabaja con el aparato. Aparte de, lógico, coordinar su cuerpo, manejar el aparato, intercalando todos los elementos técnicos de dificultad superior, como es el final que hace esta chica. Ay, qué bonito, qué bonito, un aplauso muy grande, muy grande. Muy bien, ¿y ahora qué vamos a tener, maestro? Seguimos con categoría superior, 21 años, con aro. Con aro, muy bien, ¿ya estás lista? Eso, muy bien. Y ahora, este aro es otro diferente de la gimnasia artística, ¿verdad? Es otro, uno de los seis aparatos diferentes de gimnasia artística. Este es un aparato que mide 90 centímetros de diámetro para las de categoría superior. Lógicamente, la ejecución debe estar a mayor nivel de control de aparato en el manejo. Exige la mayor y el mejor desarrollo físico, estético y emocional de la mujer, ya que esta técnica exige que la mujer tenga su desarrollo absoluto, total, porque es una de las grandes muestras de la gran feminidad del cuerpo humano, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que estamos viendo y lo que la gimnasta expresa a través de sus ejecuciones, tanto con uno como con otro aparato. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en teléfonos nuevamente para hacer un concurso que tenemos pendiente desde la semana pasada, pero antes que nada quiero agradecer a... Gracias. Gracias.